Bueno, aquí me robé un ratito a Ulises. Te dije Ulises. Ulises. Ulises Chaides y... Sus plebes. Bueno, chicos, a ver, cuéntenme del disco. ¿Dónde lo dejaron? Aquí está. A ver, el disco ya anda súper pegado en las listas de popularidad y pues apenas tiene 16 años. Ah, 17 añitos. 17 años. Todavía no es legal. ¿Aquí? ¿No eres legal? ¿No eres legal? No, 18. Aquí todavía se meten en problemas si una chava mayorcita te tira la onda. Pero no vas a decir... Pero no, otra pregunta. No vas a decir... ¿Y tú que le das malos consejos, eh? Este es el más mayor. Por eso estamos los amigos. ¿Cuántos años tienes tú? 34. ¿34? Es correcto. Y los consejos que le está dando el chavito aquí de 17 añitos. Este mal educado. Este mal educado. Este disquito andamos en el rock que acaba de salir para que nos sigan apoyando. Gracias a Dios ha funcionado. Ayúdame a amar con el palito. ¿Cuál palito? Este es el palito. Ah, ok. Le voy a ayudar con el palito yo. Gracias a Dios no ha funcionado demasiado bien. Queremos agradecer a todas las personas que lo han adquirido. Les pedimos que lo sigan adquiriendo y nos sigan apoyando. Y que lo hicimos con mucho amor y cariño. Para todas ustedes, chicas que las traes locas. Para todas ustedes, princesas. No, no tengo novia. ¿No tienes novia? No tengo novia. Y este dándole consejos y él sí novia. Así quédate, corazón. Así quédate. Si tú sigue dándole ahí a la guitarra y a la cantada, haz un montón de dinero y ya después te buscas a la novia que quieras. Ok. Y bueno, me llamó mucho la atención, déjenme les cuento, de su camisa que dice Chabela. Ya falleció tu abuelita. Gracias. Su abuelita. ¿Y tienes más camisas así con el nombre de ella? ¿O cómo se te ocurrió ponerle eso? Es el primero que le he puesto. Su primero, pero también quiero más. De hecho, mandé a hacer una guitarra que diga lo mismo también. Que diga Chabela. ¿Y tu abuelita fue una influencia tal vez en la música o qué onda? Le gustaba cantar a Menegana también. Le gustaba mucho cantar. ¿Cómo va la canción que le cantamos? Que le daré, que le daré y no tengo que. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Oye, es que lo que me encanta de ellos es que se llevan súper bien, la verdad. En la entrevista obviamente hay relajo, pero después de que ya se apagan los micrófonos o las cámaras, ellos siguen en el relajo y la verdad espero que, es puro relajo con ellos, espero que pues continúen con esa relación tan bonita y que no se anden peleando después y que nada de eso. No, no, no. Amor y comprensión. Amor y paz. Amor y paz. Síganos en sus redes sociales como Ulises Chávez Oficial, acá, amigo. Yo soy mario-arredondo-21. ¿En este lado? Yo soy el cenizo. Y cumplo años, y cumplo años.